Chocolate de Oaxaca, Huipiles de Chiapas y Plata de Guerrero fueron parte de la feria de comercio justo Buy Good Feel Good que se realizó en Toronto, Canadá con más de 70 expositores. En la feria realizada en el Enercare Center de Toronto, Michael Sacco ofreció una bebida elaborada con café orgánico de Oaxaca mezclado con cacao de chocolate. La mezcla se realiza con una bici máquina inventada por Michael que al pedalear muele los ingredientes para hacer un moca de los mayas. Nosotros como productores de chocolate, tortillas y tostadores de café, para nosotros lo más importante es formar parte de una cadena productiva, ecológico, justo y sano. Samuel Ancel, presidente de Casa Relief, explicó que su asociación trabaja en el marco del comercio justo. También hubo espacio para el arte, como el de Jacqueline Garrido, originaria de Panamá. Ahora mismo hay tantos problemas en el mundo y se necesita una manera de hacer una persona sentir bien. Así que eso es lo que hace mi trabajo. En su cuarta edición, la feria, organizada por el promotor comercial de origen egipcio, Rafik Riyadh, promovió la agricultura orgánica, el turismo responsable, la empresa social, la energía renovable, la investigación étnica y el comercio justo para pagar un precio equitativo al artesano por su trabajo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.